Pensaba pasar un feliz fin de semana con su familia y terminó en una clínica. El conocido periodista Pepe Mariño quedó seriamente herido tras sufrir un accidente de tránsito en la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla. Estamos vivos hermanos, cuando yo vivo acá abajo, lo mejor que pensé fue mis hijos. Y cuando lo escuché, me tranquilizó y salimos todos y nos atendieron. Según testigos, un camión de placa BF8878 impactó a su camioneta por detrás. Él viajaba con su esposa e hijos. La fuerza del golpe hizo que diera varias vueltas de campana. Su auto terminó con las llantas arriba. Afortunadamente su familia resultó ilesa. Mira, la gente de Pachacuta y de Ventanilla muy bien salieron, nos apoyaron, nos ayudaron a salir. Mis hijos están bien, mi esposa también. Estaba lleno de viaje, ¿no? Estamos, un viaje de familia, una invitación de unos amigos en Guarán. Su estado es delicado dentro de la clínica Estela Maris, así lo constató TV Perú. Me duele mucho el pecho, la parte del pecho. Tengo un poco de mareos y me duele, bueno, los 40 puntos que me han puesto entre el brazo y los dedos, que es donde recibí el golpe mayor, ¿no? Pero no está roto el brazo. El brazo no está roto por fortuna. El comunicador agradeció a las personas que se preocuparon por su salud. Gracias a todos, la verdad, agradeceré, pues, simplemente cuando pase esto. Pero ahora estoy en otro momento. Estoy comunicado. Espero ponerse bien lo más pronto posible. El causante del accidente cedió a la fuga. Queda en manos de la policía su pronta captura. Gracias. Gracias.